¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Vamos con la previa de ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se va a jugar mañana en el Metropolitano y es que como ya sabéis hemos tenido hoy la última sesión de entrenamiento buenas noticias, ha entrado Eduardo Camavinga en la lista de convocados luego hablaremos sobre cuáles son las posibilidades que tiene Carlo Ancelotti mañana para hacer esa alineación en un estadio que le cuesta bastante a Carleto, de las últimas 10 visitas que ha hecho al Metropolitano ha sacado dos victorias, dos empates y seis derrotas, es un campo complicado pero hay que mejorar esos números la temporada pasada fueron dos derrotas aunque es verdad que estuvieron muy marcadas por la polémica arbitral donde el Real Madrid fue claramente perjudicado, además también le han preguntado otra vez en rueda de prensa por el tema del descanso, ha dejado un buen zasca y vamos a actualizar esas últimas noticias que tenemos sobre el tema de las mascarillas porque ha tenido que entrar de lleno la liga ante la pasividad del Atlético de Madrid, aunque evidentemente está ahí Gil Marín que está en los dos lados, sabéis que es una de las manos derechas de Javier Tebas al frente de la liga. Vamos a analizar un poco cómo es la jornada del derbi en clave Real Madrid por supuesto, recordemos que el Barcelona que es quien está líder con siete victorias de siete posibles se enfrenta a Osasuna fuera de casa y nosotros tenemos mañana, cerramos la jornada con ese derbi en el Metropolitano un Osasuna que se va a enfrentar el Barcelona que está aquí en estos puestos medio altos de la tabla de clasificación vamos a ver si son capaces de rascarle algo al equipo de Hansi Flick que está en una dinámica ganadora muy buena y que el otro día frente al Getafe se salvó de milagro de romperlo gracias a ese error garrafal que tuvo Borja Mayoral en el tramo final del encuentro. En cuanto a Real Madrid-Atlético Madrid, pues bueno, es una jornada que en clave Barcelona se vería como algo propicia, ¿no? Porque uno de los dos o los dos si hay un empate se van a dejar puntos así que entiendo que ellos van a salir a morir frente a Osasuna para sacar los tres puntos y meter presión a los inmediatos perseguidores y en clave Real Madrid, pues bueno, creo que sería importantísimo pues tratar de mantener la portería a cero. No estamos mal, no estamos mal, pero sí que es verdad que los últimos partidos, bueno, se han cometido errores, ¿vale? Ese partido frente al Alavés del que luego mencionaremos un poquito creo que, pues bueno, insució un poquito la mejoría que venía mostrando el equipo. Nos enfrentamos al Atlético de Madrid que esta es su última racha de partidos, ¿vale? Es verdad que todavía no han perdido, pero, pues bueno les ha costado sacar bastante adelante los últimos dos partidos, tanto el partido en Vallecas que es un estadio que suele ser complicado como el partido frente al Celta de Vigo donde terminó marcando Julián Álvarez casi casi en el tiempo de descuento, en el minuto 90 y pues venían de esos partidos saldados con victoria frente al Valencia y contra el Red Bull Leipzig que este yo creo que es un partido de bastante mérito porque el Red Bull Leipzig a mí me parece un equipo que juega muy muy bien al fútbol. Y por parte del Real Madrid, pues bueno, decíamos antes que parece ser que íbamos sacando ya adelante los partidos, ¿vale? Venimos de encadenar esas cinco victorias de manera consecutiva, contando también el partido en Champions frente al Stuttgart y llegamos al Metropolitano donde fue la última vez que perdimos la temporada pasada, ¿vale? El Real Madrid que sigue con esa racha de imbatibilidad en Liga que esperemos seguir manteniendo después del partido de mañana. Os comentaba antes que creo que el equipo viene mejorando su nivel de manera considerable, ya en el partido frente al Espanyol creo que el equipo mejoró bastante y en el partido frente al Alavés también lo único que dejó mal sabor de boca, pues bueno, esos últimos diez minutos de encuentro donde se nos acercó el Alavés y donde, pues bueno, tuvo ahí sus ocasiones y donde sufrimos en la parte final del encuentro, ¿no? Pero era un partido en el que el Real Madrid, pues bueno, se había puesto por delante de manera cómoda al inicio del partido, habíamos ampliado ventaja con ese auténtico golazo de Kylian Mbappé y ya en la segunda parte, pues bueno, con ese gol también tempranero de Rodrigo, pues las cosas parecían que iban a ir tremendamente bien, ¿no? El equipo como que se relajó, llegaron esos dos goles en el tramo final y además también tuvimos esa mala lesión de Kylian Mbappé que no estará disponible para el partido frente al Atlético de Madrid. Vamos a ver la convocatoria de Carlo Ancelotti para este encuentro, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las posibilidades que tiene el Real Madrid para alinear mañana y pues bueno, me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios cuál sería el once que sacaríais vosotros. Yo creo que en portería y en defensa está clarísimo con Courtois, Carvajal, Mendy, Militao y Rudiger y aquí ya en el centro del campo hay jugadores que son absolutamente indiscutibles como Bellingham, Valverde y seguramente Suameni y vamos a ver si Carleto pues opta por meter a un jugador más en el centro del campo bien sea Modric, Kamavinga o Arda Guller, no creo yo que se lance a meter a Kamavinga de inicio yo mi sensación y viendo cómo se ha comportado Carleto en otras ocasiones creo que va a meter a Modric en el centro del campo, creo que es un error, ¿vale? Creo que para partidos así tan físicos Luka Modric con todo el dolor de mi corazón ya no está y en el frente de ataque tiene a Vinicius, Rodrigo y Hendrik y digo que no va a meter a Hendrik de inicio porque seguramente se guarde esa bala para meterlo en la segunda parte hablábamos antes de Kamavinga y es que le han preguntado también a Carlo Ancelotti en rueda de prensa ha sido ahí un poquito enigmático, ¿no? ha dejado ahí pues entrever que puede jugar a 0 minutos o 90 gracias Carleto, ¿vale? al ser un jugador que está disponible en la convocatoria pero bueno, mejor lo escuchamos en boca al misterio Kamavinga es disponible, ha terminado bien, ha recuperado bien es en una buena condición, es disponible para mañana entonces cuando uno es disponible puede jugar 90 minutos o 0 minutos hay que decir que la verdad es que es una buenísima noticia estaremos de acuerdo en esto todos la vuelta de Eduardo Kamavinga, un jugador que se ha perdido pues todos los partidos oficiales del Real Madrid esta temporada, ¿vale? no ha disputado partido oficial porque se lesionó en la previa de la Supercopa creo que es un jugador importantísimo para mejorar la calidad del centro del campo del Real Madrid para darle más fluidez, para darle también pues todavía más si cabe un más físico al centro del campo del Real Madrid que es muy potente, a mí el centro del campo que me gustaría ver de ahora en adelante en el Real Madrid es el formado por Valverde, Suamení, Bellingham y Eduardo Kamavinga y apostaría arriba por dos delanteros con Vinicius Junior y Kylian Mbappé no sé si lo llegaremos a ver en algún tramo de la temporada pero considero que Kamavinga es un jugador que tiene que empezar a convertirse en indispensable para Carlo Ancelotti vamos a ver si las lesiones le respetan porque creo que habríamos visto un Madrid diferente al que hemos visto en este arranque de temporada si hubiésemos tenido al jugador francés también la rueda de prensa como no puede ser de otra manera pues bueno, ha dejado un zasca de Carlo Ancelotti en este caso a Fernando Burgos que no decepciona siempre con sus preguntas estúpidas y es que le han preguntado a Carlo Ancelotti sobre las quejas del Atlético de Madrid y sobre el descanso en el calendario y la verdad es que no ha podido ser más tajante el bueno de Carletto, escuchémosle Buenos días, Carlos Fernando Burgos, 1 a 0 ¿Entiendes la queja del Atlético de Madrid por tener 48 horas menos de descanso? Sí, 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 la entiendo porque ha pasado a nosotros también muchísimas veces la mayoría contra Atlético propio entonces lo entiendo Toma, para que vuelvas la que me ha gustado ha estado muy elegante Carletto ahí con esto y no han estado tan elegantes también le han estado preguntando a Ancelotti por el tema de las mascarillas por el tema de los cánticos y el ambiente en el metropolitano lo ha eludido más o menos yo entiendo ahí su postura pero fijaos como esta gente no aprende, ¿vale? vuelven aquí a hacer el ridículo son realmente infantiles con tal de demostrar lo racistas que son y pues bueno proponen aquí cántico al Mono Burgos en señal de apoyo a una de sus leyendas y digo, joder no vi yo a la afición del Atlético de Madrid tan cercana al Mono Burgos cuando le despidieron de Movistar Plus por un comentario pues bueno yo creo que saca algo de contexto sobre la Minyamal ya sabéis cómo funciona todo el tinglado este en cuanto te revuelves en contra del club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros pues todo se empieza a mover y Mono Burgos fue cesado de manera inmediata y Susana Guas por cierto que también estaba ahí fue apercibida fue multada por parte de Movistar Plus pues bueno no veía ahí yo a la afición del Atlético de Madrid tan sublevado y con tantas ganas de apoyar a una de la que dicen es una de sus de sus leyendas del club con esto de las mascarillas al final pues bueno aunque tarde por fin ha actuado la Liga la Liga denunciará y pedirá la detención inmediata de los instigadores de la campaña de odio relacionada con el derbi de Madrid vale y ha colgado esta nota de prensa dice la Liga informa que procederá a denunciar formalmente y pedir la detención inmediata de los instigadores de una campaña de odio que busca promover actos racistas y jactores en el próximo partido entre Atlético Madrid y el Real Madrid programado para este 29 de septiembre de 2024 a las horas la campaña la cierta de campaña constituye un delito de incitación al odio claramente tipificado en el código penal la Liga condena enérgicamente estas acciones que fomentan promueve e incitan directa o indirectamente al odio contra una persona determinada en este caso el jugador Vinicius Junior por motivo de su raza con la concurrencia además de las circunstancias agravantes de los apartados bla 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 del código penal al resultar los hechos idóneos para alterar la paz pública y es que pues bueno ya sabemos que en el metropolitano este tipo de cosas ya han ido ocurriendo mucho en los últimos años también con otros jugadores de de color como como Nico Williams vale la pasada temporada y me alegro que por fin pues bueno le vaya a salir caro a estos personajes hacer el retrasado como lo han hecho vale porque a la gente no le puede salir gratis ni le puede salir barato este tipo de acciones a ver si de una vez por todas con esto pues se empieza ya a poner coto a este tipo de situaciones tan lamentables vamos a tener mañana un partido muy duro ya os he dejado también un vídeo esta mañana en el canal en este sentido sobre el derbi que es un partido que me da muchísima muchísima pereza yo no sé si es por ser de madrid o que si los que sois de fuera de madrid también tenéis esa sensación porque es un partido que se ha convertido en algo muy muy desagradable más allá del tema de que el real madrid espero que salga a competir y que salga por supuesto a llevarse los los tres puntos es un partido que antes de joven me gustaba mucho más al final tenías tus amigos aquí en madrid del atleti también y existía ese pique sano pero la gente se ha vuelto completamente loca y pues bueno parece ser que no se ha digerido muy bien el tema este de las copas de europa del real madrid ni que tampoco pues bueno quien haya estado pagando al vicepresidente de los árbitros haya sido el barcelona en lugar del real madrid que les habría servido como excusa perfecta y pues bueno toda esa rabia estos aficionados del atlético de madrid en su amplia mayoría pues no han sabido digerirla muy bien no digo que todos sean racistas pero sí que hay pues una vertiente que lo tiene y ha convertido el derbi en un absoluto lodazar por supuesto con la colaboración de los medios de comunicación dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto vamos a ver que nos va deparando la jornada nos vemos muy pronto un saludo y a la madrid hasta la próxima